Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesa en su telepaís, así llegan nuestros titulares. Inseguridad en Equipetrol, como si se tratara de un acto normal. Dos hombres sustraen la llanta de un vehículo, a vista y paciencia de conductores y transcentes. Esperan la decisión de la juez. Los bolivianos detenidos en Chile escucharán el veredicto luego de someterse a un juicio abreviado, sin aceptar los delitos por los que son acusados. Garbizu no será juez civil. El exdiputado del MAS no podrá jurar como administrador de justicia y apacaní, porque revocaron su designación. Lo confirma el asambleísta Edwin Muñoz. Críticas al diputado Gallardo. Reprochaban que pase el tiempo mirando videos inapropiados en la asamblea plurinacional. Hacen sugerencias al parlamentario. Turista busca su bicicleta. Llegó hasta la policía para ver el avance de las investigaciones. Steven Welter recorría el mundo, pero fue víctima de robo en un alojamiento por la bimodal. Huelga durante el feriado. Los maestros urbanos mantienen la medida de presión en contra del director departamental de educación, Salmón Morales. Abusó de su hija de 13 años. El hombre fue detenido tras la denuncia de la menor que escapó de su casa por el maltrato constante. El hombre será llevado ante un juez. Postrado en cama por una golpiza. La víctima retornaba a su casa cuando fue interceptado por cuatro personas. Le robaron su celular y le provocaron un impedimento de 35 días. Más víctimas del estafador. Siguen apareciendo personas que entregaron dinero a cambio de vehículos y terrenos. Hay afectados en diferentes municipios. Vehículos abandonados tres días. Policías de Diprobe llegaron hasta la intersección entre calle Moldes y avenida Viedma, donde estaba el motorizado. Feriado por el nuevo año. Los pueblos originarios celebran el solsticio de invierno. En diferentes escenarios realizaron rituales ancestrales hasta la salida del sol. Cristina vuelve a la política. Lanzó una nueva agrupación partidista para participar de las futuras elecciones legislativas en Argentina. Segunda victoria de Flumin. Derrotó a Petrolero del Chaco bajo la dirección de Justin Campos. Esta noche Bolívar puede ser campeón si pierde o empata de Stronger.